El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre su relación con el plan para asesinarlo el sábado pasado. Le dejó claro que ese día asistía a cosas más importantes como el bautizo de su nieto. Al presidente Juan Manuel Santos lo sorprendió la última acusación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de su participación en un plan de asesinarlo. Estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios. El sábado pasado, durante la celebración de los 89 años de la Guardia Nacional, se presentaron dos detonaciones de artefactos voladores tipo Trump. Maduro dijo que lo querían asesinar, que los hechos apuntan a Bogotá y que las pruebas aparecerán. Han intentado asesinarme el día de hoy, y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Por eso, antes de instalar un foro del Banco Interamericano de Desarrollo, Santos dijo que quería aclarar el tema, y explicó que él tiene cosas más importantes que hacer. Yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba bautizando a mi nieta, y no estoy... Recordó de hecho que lo han relacionado recientemente con planes extraños y complots, que incluso involucran también a la inteligencia británica. La extrema derecha aquí en este país y uno de sus líderes me acusó de estar en un complot con la inteligencia británica, con James Bond, y con la Corte Suprema de Justicia, y con unos muy respetados magistrados, y con las FARC, y con el vicepresidente, y con cinco millones de dólares. Al nuevo gobierno también le parece una irresponsabilidad lo que dice Maduro. Yo creo que ya todo el mundo sabe cómo es Nicolás Maduro, al no hay que ponerle atención en sus denuncias, siempre tratando de desviar la atención sobre los supuestos enemigos externos. El enemigo que tiene Venezuela es la dictadura venezolana, el único enemigo que tiene Venezuela es la pobreza y la corrupción, y obviamente queremos nosotros por eso que en Venezuela haya democracia. La Cancillería colombiana indicó a través de un comunicado que los señalamientos de Maduro son absurdos y carecen de fundamento, y que se ha vuelto costumbre que el mandatario venezolano culpe a Colombia de cualquier situación.